El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a Paso a Paso, aquí estamos, para hacernos la vida mejor. Hoy nos conectamos emocionalmente, espiritualmente con ustedes desde el séptimo Congreso Internacional de Familia. Y lo hacemos con una frase que recibe a los asistentes a este congreso, y es, en nuestra familia el tema espiritual es fundamental, pero cada quien decide en qué creer. Lo importante es que seamos buenas personas. ¿Cómo la de Moni? ¿Cómo vas? Pues me adhiero, me encanta, podría ser adoptado como lema, como eslogan de vida. Y pues bueno, ya como dice Leo, estamos hoy desde acá, desde Plaza Mayor, sede del Congreso. No podríamos estar en un lugar distinto cuando somos un espacio dedicado todos los días a las familias, a la crianza de los hijos, a tratar de educar mejores personas para que busquen la felicidad. La propia, no la nuestra, no la del vecino, para que sigan su camino, para que exploten su potencial, para que desarrollen sus propias habilidades, para que sean mejores seres humanos. Y por eso decía Leo que hoy espiritualmente estamos conectados, porque ese es justo nuestro tema de hoy. ¿Cómo desarrollar la espiritualidad en la familia? ¿Cómo enseñarle a los hijos a ser espirituales? Que ya lo veremos, nada tiene que ver, nada tiene que ver con la religión. Así es Moni, ¿qué valores debemos reconocer, construir para fortalecer esa espiritualidad? Esperamos que estén todos conectados con nosotros, porque tenemos un invitado muy especial, conocedor completamente del tema, que está aquí participando en el Congreso Internacional de Familia, y que lo va a presentar de una vez, porque ya está con nosotros, él es Enric Benavent Valens. Bienvenido, Enric, ¿lo dije bien? Muchas gracias, muchas gracias. Contento de estar aquí con vosotros. Nosotros, de que nos acompañe, él es doctor en filosofía, licenciado en comunicación audiovisual, diplomado en teología, máster en sociedad de la información y el conocimiento, además es autor del libro Espiritualidad y Educación Social, y lo más importante para nosotros, papá de tres. ¿De cuál es tres, Enric? Claro, aquí has dicho los títulos estos que se estudian, pero el título importante es que soy papá de Laia, de Francesc y de Aigi. Son tres hijos que tengo en Barcelona. ¿Qué edades tienen ya? Pues mira, Laia tiene 25, Sesc tiene 20 y Aigi 15. Muy bien, ¿y cómo fue la contactada para estar en este Congreso Internacional de Familia? Pues una carambola, como las mejores cosas de la vida pasan sin querer, y fue una carambola. Alguien de España estaba en contacto con alguien de aquí, que estaban buscando a una persona para hablar de espiritualidad, y casualmente salió una noticia en un periódico, en una publicación en Barcelona, y dijeron, pues mira, esta persona podría ser carambolas de la vida, lo mejor de la vida son carambolas. Y esa carambola, que no es tan fácil de hacer, porque ya le estaba yo contando a usted ahora, no es fácil encontrar a alguien que hable del tema de espiritualidad, y cuando uno lo encuentra es confuso. Decíamos, hay como dos extremos. Un tema muy religioso, y cuando no quieren adoptarlo desde ese punto de vista, se van al otro, que termina siendo muy esotérico, pero hoy prometemos una cosa muy distinta. Vamos a prometer hablar de espiritualidad de una manera que todos lo entendamos, y que todos nos podamos sentir cerca de esta palabra, de este concepto. Pues yo le dije ahora que me gustaría ser una persona más espiritual, y me dijo, te aseguro que después de este programa, cuando definamos espiritualidad, te vas a dar cuenta de que eres más espiritual de lo que piensas. Así que, con ese mensaje nos iremos todos, espero, pero además, con el deseo de transmitirle a los hijos desde pequeños, esa búsqueda profunda por una espiritualidad. ¿Qué es? Lo vamos a ir definiendo a lo largo de este programa, además de entender un poco la importancia de ser un ser espiritual, y valga la redundancia, de eso a dónde nos conduce, a dónde nos lleva, para qué sirve la espiritualidad. Todo eso lo estaremos resolviendo hoy aquí, desde Plaza Mayor, en este Congreso Internacional de Familia, en el que nos da un placer enorme estar, y además, poder contar con la posibilidad y la oportunidad de contar con invitados, como el que hoy nos acompaña en este set, un poco improvisado de paso a paso, pero que valdrá sin duda la pena. Antes de empezar a conversar con él, y definir todas estas cosas que hemos planteado, pues aquí está el video, un video inspirador, que sin duda tendrá mucho de espiritualidad, porque se trata, en últimas, de ver todo con la mejor actitud posible, de una manera muy positiva, así como nos lo hace ver este mensaje. Aprovechar cada segundo, vivir sin límites, no sé si tendrá límites la espiritualidad, Moni. Pues ahorita nos sumergimos, ¿o qué? Hombre, la espiritualidad es limitada, porque es un proceso, es un camino que vamos andando, y llega al límite el día que nos morimos, o sea, nos vamos construyendo interiormente cada día, y cada día podemos seguir avanzando por esto, en ese sentido, la espiritualidad es un anhelo, que nos impulsa hacia adelante cada día, incluso en la vejez más remota. Y acabamos el último día. ¿Es cierto eso que decía el mensaje, que a veces hace falta caernos más veces, más fuerte? Mira, en la vida es más educativo un no que un sí, es más educativo un fracaso que un éxito. De los fracasos aprendemos, y aprendemos mucho. De los éxitos, a veces no nos damos ni cuenta de los éxitos, y simplemente nos parece que es una cosa nuestra. Pero los fracasos siempre nos obligan a encontrar otro camino, a replantear las cosas que hemos hecho. Por tanto, los fracasos, los nos, las limitaciones, la finitud que forma parte de la persona humana, somos seres finitos, tener conciencia de esta finitud nos educa, nos educa y nos hace ser mejores, nos hace interiorizar. Por eso que sí, es verdad, a veces hace falta caerse para poder levantarse con más fuerza. Muy bien. Leo, invitemos a los televidentes a llamarnos. Así es, Moni, se pueden conectar con nosotros al 268-6033. La línea está habilitada para comunicarse con nosotros, así que esperamos las llamadas para preguntar sobre este tema tan interesante, la espiritualidad, que hoy hablamos con Enric. Y para conectarnos, para empezar, pues definamos, Enric, un poco ese término. ¿Qué es la espiritualidad? Mira, la palabra espiritualidad es una palabra un poquito desafortunada, porque o se habla de ella desde un punto de vista estrictamente religioso, y esta es una concepción muy clásica de la espiritualidad, nada que ver con lo que se está diciendo hoy en día, o bien la espiritualidad es un terreno muy poco claro, muy difuso, donde cabe todo, cualquier práctica, cualquier sistema. Entonces, tanto por un lado como por el otro, tiene mala prensa, la palabra espiritualidad. Yo defino la espiritualidad como aquella parte de la persona, aquella dimensión de la persona que está destinada a dar sentido a la vida, a encontrar sentido a la vida. Por tanto, es una cosa que nos implica a todos, toda persona, todo ser humano quiere vivir su vida con sentido, todo ser humano quiere encontrar sentido a las situaciones que está viviendo. Cualquier ser humano, de cualquier condición social, de cualquier época, por tanto, la espiritualidad entendida así es una cosa transversal, que es de todos. Lo que varía, tal vez, según entiendo, o lo que cobra sentido con respecto al tema de la espiritualidad y la religión es que es el medio que muchas personas eligen para encontrar ese sentido de la vida. Desde este punto de vista que yo he hablado, la espiritualidad como una cosa transversal que nos implica a todos, esto quiere decir que podemos dar respuesta, podemos dar contenido a la pregunta por la espiritualidad, a las preguntas que están cerca de la espiritualidad, podemos dar respuesta a esas preguntas de maneras muy distintas. Algunos lo darán en el marco de una religión, otros lo darán en el marco de otra religión distinta o de una filosofía o de una práctica espiritual determinada. Yo creo que lo importante es reconocer que todos tenemos este anhelo de vivir la vida con sentido, de vivir la vida con plenitud y este anhelo lo llenamos, pues como hemos aprendido o como hemos descubierto, de mil maneras distintas. La espiritualidad nos une a todos, la religión o las religiones nos separan. Tal cual, así, de sencillo y así de claro. Yo, antes de empezar a hablar de conceptos propios que usted ha venido desarrollando, quisiera saber qué lo llevó a usted a ahondar en el tema de la espiritualidad. Bueno, seguramente son cosas de la vida, ¿no? Yo me he dedicado toda la vida a la enseñanza de la religión en todos los ámbitos posibles, desde enseñar religión en la parroquia, enseñar religión en escuelas, en entornos laicos, en entornos más cristianos. Por tanto, el tema de la religión siempre me había preocupado. A medida que vas avanzando te vas dando cuenta que mucha gente no se siente vinculada con la religión, pero en cambio sigue teniendo estos anhelos espirituales que estábamos hablando. Entonces dices, tengo que ampliar un poquito el espectro, tengo que ampliar un poquito mi ámbito de reflexión. Y es donde empiezo a encontrar que la espiritualidad entendida de esta manera como la dimensión de la persona que te lleva a buscar sentido o a dar sentido a la vida, esto nos une a todos. Y yo trabajo, yo soy profesor de trabajo social, por tanto, mis alumnos van a trabajar con personas y creía que era muy importante que todo el mundo que trabaja con personas, todo el mundo que acompaña a personas, trabajadores sociales, educadores sociales, psicólogos, maestros, médicos, cualquier profesión que acompaña a personas tiene que tener en cuenta que la persona tiene esta dimensión y que esta dimensión está presente. Cuando tienes una necesidad física, cuando tienes una enfermedad, no solo tienes la enfermedad, también tienes la necesidad de dar sentido a aquello que te está pasando. Entonces, hay que abordar las dos cosas en paralelo. ¡Wow! Parece maravilloso el concepto de Enric. Hay un tema, Enric, que dominas y que a mí me llama mucho la atención porque hemos hablado aquí en este programa varias veces de inteligencia emocional y tú llegas y tú llegas con un término que es la inteligencia espiritual. ¿Qué es la inteligencia espiritual? Bien, nos situamos en el marco de estas nuevas tendencias con Gartner que hablan de inteligencias múltiples, de que la inteligencia no solo es saber sacar un problema matemático, saber resolver una ecuación matemática. La inteligencia entendida así es muy restrictiva, solo se fija en la razón, en la capacidad lógico-matemática. Estos psicólogos como Gartner explican que la inteligencia es múltiple y que hay inteligencias muy distintas en la persona. Y una persona puede tener una inteligencia artística, tiene sensibilidad artística, inteligencia estética y tener muy poca inteligencia emocional o tener inteligencia cinética del cuerpo, de saber dominar muy bien el cuerpo y tener muy poca inteligencia artística. A partir de aquí se han ido desarrollando diversas teorías y hemos llegado también a poder definir qué es esto de la inteligencia espiritual. Y sería esta capacidad que tenemos como personas para poder preguntarnos a nosotros mismos, para poder ahondar en las cuestiones que nos pasan, para poder reflexionar, para poder entrar dentro de nuestras reflexiones y a partir de ahí dar sentido, encontrar sentido, valorar, todos estos aspectos que están tan relacionados con el yo, con la dimensión más profunda de la persona, es lo que llamamos la inteligencia espiritual. ¿Esa inteligencia podemos desarrollarla todos o tiene también que ver con ciertas fortalezas? Bueno, pues como todas las inteligencias, una persona que tenga poca inteligencia cinética y que sea patoso con el cuerpo, ¿puede mejorar esto? Pues sí, claro, que lo puede mejorar trabajando y ayudándose con otras personas. Una persona que tenga poca inteligencia estética ¿puede trabajarlo? Sí, que puede trabajarlo. Estaríamos en lo mismo, la inteligencia espiritual la tenemos porque... Unos más que otros. Pero la podemos seguir trabajando, podemos seguir trabajando esta inteligencia. O sea, las personas todas tenemos la capacidad de reflexionar y de preguntarnos cosas. No solo tenemos la capacidad, sino que tenemos esta necesidad, tenemos la necesidad de dar sentido, de dar respuesta. Muchas veces tenemos encrucijadas en la vida que dices ¿por dónde voy a tirar? ¿Por aquí o por allá? Tú tienes necesidad de preguntarte valores a favor y en contra de una cosa y otra. Esto lo tienes como persona. Si tú lo vas trabajando, si tú vas cuidando esta dimensión espiritual, pues claro, va a ir creciendo como cualquier otra de las dimensiones de la persona. Perfecto. Una de las maneras de empezar a trabajarla, creo yo, es ver ese paso a paso y comunicarse con nosotros como lo hace Alejandra en el 268-6033, mamá de cuatro. Alejandra, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Leo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Tú cómo vas? Saludos a Mónica y al experto que hay en el CES. Muchas gracias. Bueno, para contarles algo, yo por ejemplo tengo como una polémica como a nivel social en torno a la educación que les he dado a mis hijos por lo que acaba de decir el experto que la gente tiene asociada la espiritualidad con lo religioso. Yo no sé pues mucho como el tema, pero he tratado de que ellos sean niños libres, pero que miren a los dos seres humanos como una persona que se merece respeto, que no sean hipócritas, que se levanten como con unos principios morales y unas virtudes que ellos como que sobresalgan en el ámbito que interactúan con eso. Tengo cuatro hijos de edades muy diferentes y la manera que he tratado como de trabajarles eso es compartiendo con ellos como lecturas que yo encuentro así por ahí de libros que me llamen como la atención, que les dejen como una anécdota que contar o que les deje como algo para ellos reflexionar. Pero quisiera hacerle una pregunta al experto que el libro me recomienda para leer con ya mis dos hijos más grandecitos que están entrando a la preadolescencia que eso como que los fortalezca más porque ellos hay veces se sienten como con el manejo de la sociedad como manejan como otras cosas como errosados como que ya no pueden como que o saben cómo interactuar bien porque usted sabe pues el tipo de sociedad que se maneja muchas gracias por la... Muy bien Alejandra gracias a ti Enric A ver Alejandra lo que has dicho es lo más importante educar a los niños para que sean autónomos para que sean reflexivos para que interioricen sus cosas para que de esta manera puedan ser libres puedan ser ellos quienes tomen sus propias decisiones en esto nos ayuda mucho el relato hemos perdido un poquito la tradición del relato de contar cuentos de contar historias los relatos ayudan mucho a interiorizar a reflexionar tú me pides relatos para niños y adolescentes yo claro desconozco un poquito el panorama editorial colombiano lamentablemente no lo conozco pero diría todos los relatos que son relatos testimoniales de situaciones de esfuerzo y éxito por ejemplo personas que después de una enfermedad han podido superarla personas que después de un accidente han podido rehacer su vida a veces hay historias testimoniales que son muy frescas que son muy directas y que para niños ya mayorcitos para niños adolescentes pueden servir mucho como ejemplo de esto de superar la adversidad de encontrar sentido al sinsentido de ir adelante aunque las cosas parece que me tiren para atrás estos tipos de relatos estos tipos de textos son los que para adolescentes pueden ir muy bien acompañados de una reflexión de un comentario de una discusión con ellos historias como la con la que arrancamos hoy nuestro programa un video dando cuenta de una historia de superación de adversidades de sobreponerse a las dificultades propias de la vida hemos dicho hasta donde vamos que entonces la espiritualidad es esa capacidad del ser humano de encontrarle sentido a todo a lo bueno a lo malo ir un poco más allá del por qué y entender el para qué más o menos es lo que he entendido este tema trasladado del plano individual al plano familiar que es lo que nos convoca hoy aquí en este congreso internacional de familia que es lo que nos reúne a todos en un mismo espacio todas las tardes a las dos de la tarde en paso a paso cómo se entiende la espiritualidad en familia cómo se ejerce cómo se unifican conceptos además cuando se forma una pareja y de paso se da pie a una nueva familia mira la familia es el espacio ideal para aprender lo más importante de la vida las cosas más importantes de la vida no las aprendemos en la escuela las aprendemos en la familia sin duda entonces la familia es el caldo de cultivo para trabajar todas estas situaciones en sentido de padres a hijos pero también de hijos a padres y en sentido también de adulto o de padres abuelos o sea que al haber varias generaciones en la familia nos permite poder trabajar muchas cosas de lo cotidiano en la familia pasan alegrías bueno pues saber vivir las alegrías en la familia pasan dificultades qué hacemos delante de una dificultad cómo afrontamos esta dificultad cómo encontramos sentido a cosas que nos parece que no van a tener nunca sentido cómo encontramos a veces no encontramos cómo damos sentido a una enfermedad a la muerte de un abuelo a una situación desgraciada que nos ha pasado a una crisis económica cómo damos sentido a esto esto en el marco de la familia es el espacio ideal el espacio también para maravillarse de las cosas la espiritualidad tiene mucho que ver con maravillarse con estar absolutamente absorto delante de la vida la vida es fantástica dónde aprendemos o dónde podemos vivir y aprender que la vida es fantástica pues compartiendo pequeñitas cosas en el marco de la familia un paseo por la naturaleza una una estar delante del mar en silencio hay muchos momentos en la vida de la familia que podemos plantearnos estas cosas y yo no haría un tratado de espiritualidad familiar yo simplemente diría fijémonos cuántas cosas a lo largo del día nos permiten parar reflexionar un poco sacar partido de aquello que nos ha pasado darle la vuelta a la situación muchas veces por tanto la vida de la familia en todos los sentidos porque a veces también entre adultos una discusión entre adultos que a veces pasa bueno pues nos da la oportunidad pues de reflexionar sobre lo que ha pasado de pedir perdón de perdonar hay muchas situaciones que nos llevan al interior de la persona pues aprovechémoslas muy bien me surge a mí ahí la pregunta de qué diferencia hay entonces entre espiritualidad y resiliencia pero le parece si me la contesta después del corte después del corte después del corte nos vamos a hacer una pausa con el dato nos vamos a nuestro corte y ya regresamos para seguir conversando con Enric Benavent el dato nos dice a medida que se esfuercen por desarrollar la espiritualidad en sus hijos ustedes se darán cuenta de que no solo están unificando a su familia sino que están promoviendo la espiritualidad en ustedes mismos ya volvemos a paso a paso estás viendo paso a paso con la espiritualidad Juan José, Miguel Ángel, Tomás y Sofía Están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso Recuerden enviar sus videos y fotografías A Paso a Paso, arroba, telemedellin.tv Videos, fotografías, grandecitas, pequeñitas Hoy hablamos de espiritualidad con Enric Benavén Vamos a resolver la inquietud que había dejado Claro, nos fuimos al corte planteándonos La inquietud es cuál es la diferencia entre espiritualidad y resiliencia Si se trata de darle sentido a todo Y la resiliencia busca aprender aún de los peores momentos De reinventarnos, de sacarles provecho ¿En qué se diferencian o dónde se articulan? Vale, no se trata de establecer diferencias Porque no hay diferencias, sino que una está vinculada a la otra La resiliencia, resiliencia es una palabra que viene del ámbito de la física De los materiales Es la capacidad que tiene un material De recobrar su posición inicial Después de una agresión Por ejemplo, una plancha de acero es poco resiliente Porque le das un golpe y el golpe queda allí Pero una pieza de caucho o de goma Pues es muy resiliente Porque tú le das un golpe y la goma vuelve a su sitio Esto es el concepto de resiliencia Esto aplicado a la psicología dice que las personas tenemos capacidad de recuperar nuestro bienestar Después de haber padecido un sufrimiento Esto es una capacidad que tenemos Que también es una capacidad que se tiene que alimentar Que se tiene que trabajar y educar Pero la tenemos esta capacidad Todos somos capaces de recuperarnos de un mal trago Entonces, ¿dónde está la espiritualidad aquí? Pues tal como yo lo he definido Si tú eres capaz de dar sentido De encontrar sentido De buscar sentido a las cosas Esto te ayuda a recuperarte De situaciones desagradables Sin duda Por tanto, partimos entonces De que la espiritualidad no supone la ausencia de los fracasos No, no, no Al contrario O sea, la vida tiene fracasos Tiene limitaciones Cualquier día nos encontramos con una situación que no queremos Una enfermedad La muerte de una persona querida Un fracaso amoroso Un fracaso económico Cualquier día nos encontramos con esto Esto no nos lo evita a nadie La dimensión espiritual de la persona Te permite afrontar estas situaciones Para no desesperarte Hay un autor austríaco Que se llama Víctor Frankel Que fue prisionero en un campo de concentración nazi Y él tiene una fórmula matemática Que dice La desesperanza es igual Al sufrimiento sin sentido Es decir, nos desesperamos Cuando tenemos que afrontar un sufrimiento Y no somos capaces de dar sentido O de encontrar sentido a este sufrimiento Por tanto Como el sufrimiento no lo podemos evitar Porque nos viene Y aquí sí, ahora vamos a evitarlo Pero no podemos Lo que sí que podemos es encontrar sentido a esa situación O darle sentido a esa situación Porque esto te ayudará a vivirlo con más esperanza Pero a propósito de eso, Enric Ahora que citas a Frank Hay muchas veces padres de familia Cualquier persona A esas personas le oímos decir esa frase No le encuentro sentido a la vida Hay una fórmula, un camino, un paso a paso Para encontrarle sentido a la vida Una motivación que uno mismo se pueda fijar Mira, si tuviera la fórmula Seguramente sería famoso en todo el mundo Estaría aquí Entonces, fórmula mágica no hay Pero sí que es verdad que estamos en una sociedad Donde la falta de sentido Es una de las necesidades más grandes que hay En nuestra sociedad No nos falta En la sociedad europea donde vivo yo Y en buena parte de la sociedad colombiana La gente más o menos puede comer Más o menos tiene casa Pero mucha gente no tiene sentido en su vida Por tanto, la falta de sentido en este momento Es una de las necesidades más importantes Uno de los análisis más importantes que hay Y por tanto, como sociedad Es preocupante que tenemos de todo lo material Pero mucha gente acaba diciendo esto No encuentro sentido ¿Cuánta gente acaba quitándose la vida? ¿Cuánta gente acaba con problemas De salud mental A causa de una depresión De no encontrar sentido? O sin ir tan lejos viviendo maluco Haciendo lo que no les gusta Resignados a lo que les ha tocado Por tanto, aquí hace falta recuperar el interior Hace falta removernos por dentro Darnos cuenta que somos Los que llevamos nuestra vida al final Al final, cada uno de nosotros En nuestro interior Tenemos el poder de decidir muchas cosas Si queremos Si lo hemos pensado Si lo hemos valorado También hay mucha gente que se deja llevar Bueno, pues lo que me digan Y que piensen otros Bueno, también tiene sus consecuencias Pero tú tienes el poder de ser El que lleva tu vida El que dirige tu vida Enric Ahora hablábamos de que lo ideal Es educar a unos niños libres Autónomos Capaces de resolver conflictos De encontrarle sentido a la vida A la desesperanza A el sufrimiento De sacar todo lo positivo En las peores circunstancias ¿Cómo se enseña? ¿Cómo se educa a un niño espiritual? Se educa siempre por el ejemplo O sea, educamos mucho más Por el ejemplo Por lo que transmitimos con nuestras actitudes Que por lo que decimos Yo diría Especialmente en estos ámbitos De educación moral Educación de valores Educación espiritual Educación emocional Estos ámbitos especialmente Educamos con el ejemplo Si nosotros Somos capaces De vivir las adversidades Sin desesperanza Es decir Incluso en la situación más difícil Intentar darle sentido a aquello Si somos capaces De hacer esto Podremos transmitir esto A los niños Mucho mejor así Que con muchas palabras Otra forma Es esto No desaprovechar las situaciones Para dialogar Para dialogar mucho Para hablar mucho De cualquier situación Hacernos preguntas No dar muchos mensajes Los grandes maestros espirituales Buda Jesús Sócrates Como gran maestro filosófico No daban recetas No daban fórmulas Ayudaban a pensar Básicamente Ayudaban a pensar al otro Yo creo que Esto es una de las cosas Que podemos hacer Ayudar a pensar A los niños Los niños tienen mucha capacidad De reflexionar Y de profundizar Ayudémosles Demosles situaciones En las que puedan Pensar por ellos mismos Muy bien Es momento de hacer una pausa Nosotros estamos hoy Desde el Congreso Internacional De Familia En Plaza Mayor Con un súper invitado Hablando de espiritualidad En familia Esto es paso a paso Y ya volvemos Estás viendo Paso a paso Seguimos en nuestro paso a paso Hoy dedicado a la espiritualidad Y vamos de una vez a la línea Porque está con nosotros María Patricia Abuela de tres María Patricia Bienvenida ¿Cómo vas? Muy buenas tardes Buenas tardes María Patricia Adelante Felicito por el excelente programa Estoy feliz de escuchar Este gran personaje que tiene Mi querida pues comadrena Porque era en la espiritualidad Hay valores La ética y la moral ¿Qué es la moral y la ética? La moral es vivir Es vivir bien Bueno Con felicidad Un valor orienta más Más no obliga En formación En valores No es la fuerza de la razón Sino el uso de la razón Porque La espiritualidad Encierra todo esto Y la moral Se da mucho En la sociedad En la familia Para que uno pueda ser El ser humano Entonces Quería compartir esto La vida La libertad Y la sociedad Con Espiritualidad En todo momento María Patricia Pues muchísimas gracias ¿Ibas a decir algo más? Sí Siempre Desde que nos levantamos Hasta que nos acostamos Tenemos espiritualidad Porque todos los días La aplicamos En cada momento Gracias Dios los bendiga Muy bien Muy bien Teníamos justo esa pregunta Para planteársela A Enric Y es ¿Por qué valores Como la ética Y la moral Son tan importantes A la hora de hablar De espiritualidad? Bueno Es que Estamos hablando Un poquito De lo mismo Estamos hablando Del núcleo De la persona ¿Qué hay en el núcleo De la persona? En el Yo interior En el aspecto más interior De cada uno de nosotros ¿Qué hay allí dentro? Allí dentro Hay los valores morales Que tenemos O sea Nuestros valores ¿Dónde están? Están en nuestro interior ¿Y cómo los ordenamos? Los ordenamos Como nos parece mejor Que los tenemos que ordenar Nosotros mismos Y esto solo lo podemos hacer Desde la reflexión Nuestra escala de valores Es dinámica Va cambiando Nos pasa una cosa en la vida Y de pronto Los valores Se ordenan de otra forma ¿Cómo lo hacemos esto? Reflexionando Interiorizando No dejándonos llevar por otros Sino tomando nosotros Las riendas de nuestra vida Eso hace que la espiritualidad También cambie En la escala de valores O que vaya creciendo Con la edad Porque en los primeros años De vida básicamente Hacemos lo que los padres Nos transmiten Nos inculcan Nos enseñan Y con el ejemplo Luego llegamos a la adolescencia Y hay como una crisis De no creo en nada De lo que ustedes me han dicho Pal carajo Se va todo Lo que piensen No me importa Si no lo que yo estoy buscando Y luego lo encuentran Y empiezan Cada ser humano Como a recorrer Su camino espiritual Y estaba creciendo Con los años Con lo aprendido Con los fracasos Con los golpes Con volverse a levantar Una y otra vez Es cierto Somos dinámicos Nos vamos construyendo Poco a poco Empezábamos diciendo esto Que vamos siendo seres Vamos haciendo crecer Nuestra espiritualidad Cada día Como decía también La abuela Patricia Claro Cuando somos pequeños Hacemos lo que los padres Nos dicen Bueno pues aquí está La cuestión Si somos capaces De educar a nuestros hijos Para que no solo Hagan lo que los padres Les dicen Sino que hagan Aprendiendo de los padres Pero reflexionando Por ellos mismos Vamos a entrenar Esta capacidad reflexiva Que después en la adolescencia Cuando todo entra en crisis Va a ser muy importante Porque si no Vas a acabar haciendo Lo que piensan otros Si no eres capaz De pensar por tu mismo Y después en la edad adulta Cuando te pasan Situaciones desagradables No vas a tener herramientas Para reflexionar Y para afrontar las cosas Por eso Esta capacidad De introspección De mirarse adentro De trabajar la interioridad De trabajar el interior Todo esto Que es donde yo sitúo La dimensión espiritual De la persona Es muy importante Trabajarlo Desde bien pequeños Ser autónomos Ser capaces de decir Saber por qué estamos Deciendo una cosa Y si un día Estamos haciendo una cosa Que no nos apetece O que Porque nos lo mandan Los padres O porque no podemos Hacerlo de otra manera Saber reflexionar sobre esto Saber protestar Saber dar argumentos Esto es muy importante Es lo más Lo más sagrado Que tenemos los humanos Es la capacidad De reflexionar De mirarnos adentro Y de tomar Las riendas De nuestra vida Esto es lo más importante Es entonces Enric La reflexión El camino Para unificar Esos conceptos espirituales Cuando se conforma Una pareja Cuando se va a conformar Una nueva familia O no es tan necesario Pensar en que hay que unificar Esa espiritualidad A lo mejor No es tan importante Unificar Como dialogar Y crecer juntos Es posible Que se Que se junten Dos personas Que tengan visiones De la vida Que no sean Exactamente iguales Esto no es un problema De entrada No es un problema Lo importante Es poder dialogar Y poder apreciar Lo bueno que hay En la visión De la vida Que tiene el otro Intentar no imponer La tuya Intentar Tener una mente abierta Después Con la vida Con las cosas Que uno comparte Se van unificando Ellos solos Muchas cosas Sin mucha Sin mucha reflexión Diríamos Simplemente Por el hecho De ir viviendo Por eso Ya te digo Que no es tan importante Unificar de entrada Sino tener Una mentalidad abierta Para aprender del otro Saber que La visión de la vida Del otro Es tan válida Como la mía Tan válida Como la mía Y si él tiene esta visión Será porque Algo bueno debe tener Y por tanto Yo puedo aprender De lo que De lo que la otra persona Me dice también Partimos de la base Muy al comienzo Del programa De que la espiritualidad Se alejaba O tenía Su diferencia Con el tema religioso Pues no tenía Necesariamente Que estar ligado Pero más allá De la religión Muchas veces Asociamos la espiritualidad Con creer en algo En un poder En un dios En que se yo En la vida Después de la muerte En algo supremo Que nos guía ¿Es eso también espiritualidad? Si sin duda Los grandes expertos De espiritualidad En el mundo Son las religiones Porque son los que Durante más años Han trabajado Esta dimensión De la persona Pero como decía Anteriormente La religión Es una forma De dar respuesta A la espiritualidad Una forma válida Para las personas Que les sirve Un vehículo Para transitar Por la espiritualidad Es una manera Hay un filósofo francés Que se llama André Comte Sponville Que dice Que Dice Yo me considero ateo Pero no quiero renunciar A mi dimensión espiritual Quiero seguir trabajando En mi espiritualidad Porque aunque yo no crea En la trascendencia Sigo creyendo En el sentido Sigo creyendo En que hay Alguna cosa De misterio En la vida Que nos lleva Hacia algún sitio O sea que sí En la espiritualidad Hay alguna cosa De creencia Hay alguna cosa De trascendencia En el fondo De encontrar Un poquito más allá De mirar Un poquito más allá De lo que vemos A simple vista O sea un punto De trascendencia Sí que hay En la espiritualidad Enrique Finalmente Porque lastimosamente Tenemos que despedirnos Para dar paso A un nuevo O una nueva invitada Hablamos al comienzo De que en la familia Se aprenden Las cosas más importantes Sin embargo ¿Qué responsabilidad Tienen Y qué responsabilidad Tenemos nosotros Como padres de familia A la hora De elegir Las instituciones Educativas De nosotros Si lo miramos Desde el punto De vista De la espiritualidad Y vamos más allá De lo académico Claro Yo creo que Responsabilidad Toda Para escoger Las instituciones Educativas Y para escoger Cualquier cosa Que haga referencia A nuestros hijos Yo me tengo Que plantear Si yo llevo A mi hijo A esta escuela ¿De qué manera Le van a educar En valores De qué manera Le van a educar Por el sentido ¿Le van a hacer Una persona crítica Capaz de reflexionar Y de cuestionarse cosas O le van a hacer Una persona adoctrinada Sin capacidad De reflexión Todo esto Me lo tengo que plantear Y después Actuar en consecuencia Porque La educación Es el tesoro Más importante Que transmitimos A nuestros hijos Y por tanto Lo tenemos que cuidar No cualquier institución Educativa vale No cualquier actividad Vale No cualquier acompañamiento Vale Pero empezando Por nosotros mismos La primera visión La tenemos que decir En nosotros como padres ¿Yo voy a adoctrinar A mis hijos O voy a hacerles Espíritus críticos Libres Capaces de pensar Por sí solos? Pues Enric Definitivamente Creo que se logró El objetivo Me despido Sintiéndome una persona Más espiritual De lo que pensaba Que era Muchas gracias Te lo dije Te lo dije Yo creo que sí Yo creo que sí Definitivamente sí Muchísimas gracias Un gran mensaje Sin duda Para nuestro tema familiar Para el tema Con los hijos Para ponernos a pensar Para sacudirnos un poco Y como decíamos Ahora dejar de preguntarnos Tanto por qué Y encontrar el para qué Muchísimas gracias Éxitos en la participación Acá en el Congreso Internacional de Familia Y que nos volvamos a encontrar Algún día Un placer estar con ustedes Muchas gracias Por haberme invitado Nos despedimos nosotros Con invitación Leo Para el fin de semana Fin de semana Para esta semana de receso Hay un Festival Internacional De Música también Y aquí está Nuestro programa Hola Mi nombre es Juliana Castrillón Mazos Hago parte Del equipo organizador De la sexta versión Del Festival Internacional De la Canción Infantil Este es un evento Organizado por Canto Alegre En asocio con Confama Que lo que busca Es que Darle a los niños A los papás A los agentes educativos Herramientas Para poner a volar La imaginación A través del juego La música Y la palabra Y los quiero invitar El festival arrancó El 9 de octubre Termina el 13 de octubre El sábado 13 Tenemos conciertos A partir de hoy Miércoles Tenemos conciertos A partir de hoy Miércoles, jueves, viernes y sábado Los invito a que Revisen nuestras redes sociales Arroba Canto Alegre Que miren en la página web www.cantoalegre.org Y que también No se la pierdan El último día Que es el sábado 13 Que es la clausura Del festival Vamos a tener un picnic En el MAM En el Museo de Arte Moderno Y que rico que vayan Con los hijos Nietos, sobrinos Los hijos de los amigos Que sea un momento Para compartir en familia Ya saben Por allá los esperamos Pues llegamos aquí Con otra experta Después de la invitación Al Festival Internacional De la Canción Infantil María Paulina Domínguez Bienvenida a nuestro Paso a Paso Ella es subsecretaria De grupos poblacionales Hola Muchas gracias Por esta invitación Pues estamos hoy aquí Como de invitados María Paulina juega de local Y como local ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué Medellín Se interesa por hacer Un Congreso Internacional De Familia? ¿Cuál es el gran objetivo? Bueno El objetivo de este Congreso Internacional De Familia Es generar espacios De conocimiento Que la gente venga Que pensemos Cómo es que queremos Trabajar en las familias Y también Sabiendo que si trabajamos Por las familias Estamos trabajando Por la sociedad Que eso en última Se ve reflejado Fortaleciendo capacidades Para el buen vivir Es el eslogan De este congreso ¿Cuáles son esos elementos Que conforman ese buen vivir? ¿De acuerdo al congreso? El buen vivir Es el disfrute en familia El buen vivir Es compartir bien El tiempo libre El buen vivir Es escuchar a nuestros niños El buen vivir Es darle un abrazo Sincero A ese integrante De la familia Que lo necesita El buen vivir Es utilizar Todas las capacidades Que tenemos Para gestionar Buenas oportunidades Al interior De esa familia Estos invitados Hemos disfrutado Ya de Enric Con una ponencia O parte De lo que será Su ponencia Aquí en el congreso ¿Cómo se eligen Y en qué se piensa? ¿A qué le apuntan Ustedes? ¿Y cuál es el público objetivo? Bueno La forma en la que elegimos Los temas Es a través De la política pública De familia Nosotros tenemos Tenemos un acuerdo Municipal del 2011 Tenemos un plan estratégico Y a partir de eso Es que escogemos unos ejes Este año quisimos Hablar de la convivencia En familia De la corresponsabilidad Entre la empresa Y la familia Porque existe una ley Que invita a que las familias Sean más flexibles Que sean más conciliadoras En el tiempo De los empleados Y el tercer tema Las transformaciones En el modo de ser Y hacer familia Que todo se desprende De esa política pública El público Es un público académico Es un público profesional Es un público Que trabaja Con las familias De Medellín Y lo que nosotros Queremos es Fortalecer a ese público De capacidades Para que ellos Después se vayan Con el mensaje A fortalecer A las familias En sus capacidades ¿Eso es medible? En las versiones anteriores Ha habido un impacto Luego del Congreso Se hace seguimiento Se hace una evaluación ¿Cómo se van transformando Digamos las personas Impactadas A través de estos Grandes validadores Que en eso se convierten Una vez salen Después de un Congreso Internacional de Familia Como el que hace Medellín? Eso que tú preguntas Es muy importante Porque este año Tenemos un reto Y es la construcción De unas memorias Del Congreso De los años anteriores No hemos consolidado Unas buenas memorias Lo que nos ha impedido Hacer como un buen Seguimiento A si hubo o no Un impacto Sin duda Medellín es una De las ciudades Más avanzadas En el trabajo Con las familias Pero este año Lo que sí queremos Es tener una línea A base Para que en el próximo Congreso Podamos decir Fortalecimos las capacidades De sus servidores Para fortalecer Las capacidades De las familias Hablando de memorias A mí me genera Mucha curiosidad El tema De lo de las familias Ancestrales Porque vi dentro De la programación Que vienen las autoridades De las familias Cogui De la Sierra Nevada De Santa Marta ¿Cuál es el papel De ellos Dentro de este congreso? Bueno Ese es otro De los grandes retos Cuando nosotros Vimos en una ciudad En un contexto urbano Nos olvidamos Que tenemos Una población indígena Que es representativa De nuestro país Y por eso Quisimos traer En esta oportunidad A los maestros De la Sierra Nevada Para que nos contaran Un poquito Sobre qué es La familia Al interior De las comunidades Indígenas Cómo ellos Se relacionan Porque allá la familia No es el papá La mamá O el abuelo Y el nieto Que viven en una casita Allá la familia Es la comunidad entera Y eso es a lo que Nosotros le apuntamos A que cuando hablemos De familia No sea ese círculo Tan cerrado Sino la comunidad entera Si yo me pienso Así mi familia Logro que mejore La convivencia También en comunidad Que es uno de los temas Ahora yo preguntaba Por el impacto Luego de un evento Como estos Pero antes ¿De qué base partimos? ¿Las familias de Medellín Se evalúan? ¿Se miden? ¿En qué se están rajando? ¿Nos estamos rajando Familiarmente Los ciudadanos de Medellín? Bueno Esa es una pregunta Casi de tesis doctoral Mordicho Hasta aquí llegan Mis capacidades Pero yo sí me atrevería A decir Que hoy tenemos Un reto institucional Cuando hablamos De la convivencia Y creo que en eso Nos estamos rajando En estos momentos O nos estamos rajando Por un lado O la gente O la gente se está atreviendo A contar más Oiga es que en mi casa Me están pegando O en mi casa Me están abusando Sexualmente de mí Y creo que hoy Los indicadores de ciudad Nos dicen A la fecha Hemos aumentado Un 15% En la violencia intrafamiliar Y nosotros no deberíamos Ni siquiera tener Un caso de violencia intrafamiliar De manera que Lo que sí creo Que nos estamos rajando Es en la convivencia Al interior del hogar Que debemos fortalecer Sin duda ¿Qué otros invitados Estarán presentes En lo que resta De este congreso Que irá hasta el viernes Que tendrán muchos invitados Que quisiéramos tener todos En el set de paso a paso Pero que pues Por cuestiones de logística Y tiempo Nos será muy difícil Aunque el viernes Volveremos a tener Programa Con invitados especiales Del congreso Pero un poco Para contar Quienes nos visitan Y porque eso da cuenta Finalmente Del interés No solo de la ciudad Sino de cómo Nos miran de afuera Exacto Bueno Entre los invitados Internacionales Y nacionales Que tenemos Tenemos al empresario Roberto Martínez Él es uno de los fundadores Del proyecto Más Familias Más Familias Es una apuesta Para la conciliación Entre el trabajo De las familias Y las empresas Que es supremamente innovador Y creo que ha sido Un modelo Para las empresas De la ciudad Vamos a tener Adriana Guillén Adriana Guillén Es presidenta De Asocajas Este año Celebramos los 60 años De las cajas De compensación Y ella va a estar aquí Como moderadora Tenemos un líder social Muy importante Para el panel De convivencia En familia Que es Misael Payares Misael es un ejemplo Digamos De transformación Territorial Rural Donde la unión Donde la unión De las familias En ese territorio En el Magdalena Medio Ha logrado Superar esas condiciones De conflicto Tenemos la presencia De la profe Graciela de Marco Ella nos acompaña Desde Argentina Para hablarnos De todo el tema De desarrollo humano De capacidades El ponente principal Que es el profesor Antonio Elizalde Él justamente está En estos momentos En la cátedra inaugural Tenemos a la profesora Ligia Galvis Que sin duda Ha contribuido mucho En la construcción De la política pública De familia Mejor dicho En total Somos 20 Son 20 invitados Entre los moderadores Y los invitados Por los tres paneles Medellín es sin duda Una ciudad Que trabaja fuerte En los temas de familia Lo vemos nosotros Que estamos No se leo Si es la misma impresión Muchas entidades Trabajando fuertemente Por el tema familiar De crianza De educación Desde la primera infancia Y luego sus años consecutivos ¿Hay algún indicador Que nos permita medirnos Con otras ciudades? Pues en estos momentos No tendría como decirte Te podría dar unos indicadores De acompañamiento Yo creo que Medellín sí es innovador En el acompañamiento De las familias Que están en pobreza extrema Que en estos momentos Son las familias Más vulnerables En Medellín hoy en día Acompañamos 48 mil hogares En pobreza extrema Y Mónica Es súper interesante Porque no los acompañamos Económicamente Sino que lo que hacemos Es dotar de capacidades A esas familias Para que superen Esas condiciones De pobreza extrema Eso es un modelo Que a nivel nacional Internacional Es súper reconocido Porque eso es como Lo que se llama A nivel nacional Prosperidad social Como se dice en paisa No les dan el pescado Sino que les enseñan A pescar Exactamente Es lo que hacemos Y ese es un indicador Que pues en estos momentos No te podría dar La cifra de acompañamiento En otras ciudades Pero si te podría decir Que es un modelo Supremamente innovador Y Pero mi pregunta Va más allá De las comparaciones Odiosas Sino por ejemplo Como me refería ahora De cómo nos ven De afuera Y de afuera No tiene que ser Solamente internacionalmente Si no hemos sido modelo Han copiado programas Hemos servido de ejemplo En el tema De construcción De familia Sí Y es justamente Ese proyecto Que te cuento Que es un ejemplo Nosotros hemos tenido Incluso hemos compartido Esta experiencia Con Granada España Muchas Incluso De los municipios Del Valle de Aburrá Han querido copiar Este modelo Y nosotros pues Felices de que se copie Y también En el tema De acompañamiento Psicosocial Desde la unidad De familia De la alcaldía De Medellín Se presta una atención Psicosocial Gratuita Para que las personas Puedan ser como atendidas Ya no por el sistema De salud Si no venga Pues yo le doy una manito Y eso sin duda Es un modelo Pues que también Se ha replicado María Paulina Pregunta por aquí Quienes no puedan Asistir al Congreso Tienen alguna forma De enterarse De lo ocurrido Habrá alguna transmisión Vía streaming Por ejemplo Y quienes puedan Todavía tienen chance De inscribirse De aparecer De caer Bueno pues Para la primer pregunta Desde la página De la alcaldía Desde el canal De la alcaldía Se está proyectando Todo por streaming El Congreso Justamente en estos momentos Lo pueden ver Y si no pues también Van a quedar los directos Para que más adelante Cuando tengan más tiempo Frente a la segunda pregunta Si se pueden inscribir Pues ya se nos acabaron Los cupos Pero vengan a ver Si todavía Queda aquí un pedacito Y por dicho El que quiera Venga que aquí buscamos Lo importante es Que quiera aprender Y eso no se lo vamos a quitar Pues muchísimas gracias No solo por estar hoy Con nosotros Sino por este gran esfuerzo Que supone la organización Y la ejecución De un Congreso de Familia Que si miramos Mucho más allá No es un Congreso cualquiera Que está invitando A personas diversas De la ciudad Está convocando A la familia Está trabajando Por y para la familia Y eso nos involucra A nosotros Los padres Los hermanos Los abuelos Los docentes El ciudadano del común Los niños por supuesto Y todos Hacemos parte Que éramos o no De una familia Muchísimas gracias Por estar con nosotros Mil gracias a ustedes Muchas gracias Nosotros nos vemos Mañana en otro Paso a paso Uno se encuentra Muchos televidentes Que le dicen en la calle Me volví adicto A paso a paso Genial Pero mañana No es tan bueno El tema de adicciones Que trabajaremos Aunque si lo vemos Desde el tema De lo espiritual Y tratamos de verle El lado positivo Así lo haremos Mañana en paso a paso Como prevenir las adicciones Los esperamos A las dos de la tarde Chao, chao Chao Chao